Voy a dar la palabra a Julia, que nos va a leer un texto que tiene preparado y que seguro nos va a conmover. Buenos días, me han llamado para que participe en este congreso y yo lo hago con mucho gusto de la única manera que sé, porque mientras mi cuerpo ahogante estoy dispuesta a contar a quien me quiera escuchar los sufrimientos y calamidades que nos tocó pasar a todos los niños, hoy ancianos, que tuvimos la mala suerte de vivir en la época de la Guerra Civil Española. Para poder explicarme os diré que he pertenecido a una familia modesta, especialmente castigada por la represión franquista, por tener ideas socialistas. A mi abuela materna la cogieron presa, por no decir dónde se encontraba su hijo de 18 años, escondido cuando le fueron a buscar los falangistas para fusilarle. La noche anterior fue avisado por un primo alguacil del Ayuntamiento de Medina de Río Seco, que vio en las listas del Ayuntamiento el nombre de su primo, Fernando, para fusilarle. Aquella noche se escapó andando y peregrinando llegó hasta Asturias, donde luchó en el maquis. Perdida la guerra, regresó a casa y permaneció escondido siete años como topo, siempre perseguido. Mi tío, el alguacil, también fue apresado y a los ocho días fusilado en una tapia cualquiera de Baquerín de Campos. Y ahora me toca referirme a mi padre. En 1936 era un joven de 29 años. Trabajaba como moldeador en la Fundición Urbón. Estaba afiliado al Partido Socialista y al sindicato de UGT. Su único delito. El día 19 de julio de 1936, al día siguiente del golpe de Estado, fueron a nuestra casa de Medina de Río Seco, la Guardia Civil con una camioneta bien repleta de vecinos del pueblo, a buscar a mi padre para que les acompañara a declarar a un cuartelillo. Como le sacaron de la cama, les pidió si podía lavarse un poco. Como respuesta, le asestaron el primer culatazo mientras brutalmente lo obligaron a subirse a la camioneta. Esto fue presenciado por mi madre, por mi hermano de seis años y yo de tres. Que asustados, agarrados en la falda de mi madre, no entendíamos nada. Y no podíamos pensar por qué aquellos señores con pistolas pegaban a nuestra padre, que para nosotros era el mejor hombre del mundo. No fueron a declarar. Primero los llevaron a la puerta del convento de los frailes, donde estuvieron atados en las camionetas con todo el sol de julio. Decían que para confesarles. Por la tarde, los llevaron a Valladolid y los metieron presos en unas cocheras de tranvías mal habilitadas como prisión. Y allí, hacinados, empezaron su terrible cautiverio. Mi madre nos llevó a Valladolid y, alojándose donde una hermana que tenía su marido en el frente, se unió desde aquel error para poder llevar la comida a su madre a la cárcel de mujeres y a mi padre a las cocheras. Después de cuatro meses llegó el fatídico día 25 de noviembre de 1936. Cuando mi madre le llevaba la comida, el carcelero la dijo, su marido ya no necesita comidas. Esta noche le hemos dado a todos la libertad. Mi madre, horrorizada, regresó a casa sabiendo que aquella libertad consistía en darles el paseo. Era público y notorio que en los amaneceres llamados de la muerte sacaban las patrullas del amanecer, falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, a más de 40 personas al día mientras duró la guerra, para fusilarlos en las afueras sin siquiera un simulacro de juicio. En nuestro caso, fueron sacados en camionetas y llevados hasta los montes de Torozos, donde sin juicio previo mi padre y todos los compañeros de Barracón fueron fusilados y arrojados a fosas comunes donde pertenecen mal enterrados desde hace 78 años. A raíz de esto mi madre de pena enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Por esta razón mi hermano y yo quedamos desamparados y vivimos durante la enfermedad de mi madre de la caridad de unos familiares. Esta fue mi vida y la de muchísimos niños de la guerra que fusilaron a sus padres y madres solamente por tener unos ideales de izquierdas. Hoy aquí quiero decir bien alto que existen muchos lugares en España donde sigue habiendo miles de fosas comunes como Torozos. Que es imposible que las asociaciones de la memoria histórica sumaran extensiones tan grandes con pocas personas y menos medios. Que esto es obligación del Estado español, o sea, del gobierno de turno de cualquier color. Por favor, hace 78 años que sucedió la guerra. Supuestamente estamos en una democracia consolidada. Creo que ya es hora de cerrar esta triste etapa que estropeó nuestras vidas. Deben homenajear a nuestros muertos enterrándoles dignamente en los cementerios, devolviéndoles su buen nombre, su dignidad y su memoria que un día les robaron. Reparando en lo posible esta locura. Pero más pronto que tarde, porque a nosotros, sus hijos, se nos acaba el tiempo. Ya nos estamos muriendo. Muchas gracias. Brevemente y para terminar, yo tengo un tío que murió en un campo de concentración alemán. Y si duele mucho la muerte de un familiar, duele más la humillación. Cuando los alemanes dijeron a Franco y al gobierno de Franco, si aquellos hombres españoles estaban allí, ¿qué hacían con ellos? Franco les contestó que esos no eran españoles, que eran apátridas. ¿Cómo es posible que se les pueda llevar apátridas a gente que defendió en Madrid contra el fascismo? A gente que luchó en Guadalajara, a gente que luchó en el Ebro. ¿Cómo los pueden humillar tanto? Por eso nosotros queremos hoy aquí, montones de familiares, además de agradecer la creyente argentina, decir que las conclusiones de este Congreso, una de las conclusiones es que, por favor, se consigue en España una comisión de la verdad. Que se diga que hay una comisión de la verdad que esclarezca todos los crímenes del franquismo. Porque queremos, porque tenemos memoria, queremos que se sepa la verdad, que se sepa la justicia y que haya reparación para nuestras víctimas. Muchas gracias. Muy brevemente, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo he puesto voz a los que no tienen voz, a los niños robados. Estamos hablando de miles de niños. Y queremos que se le ponga rostro a esos miles de niños. Posiblemente muchos de ellos ni siquiera sepan que fueron robados. Esa ya no tiene reparación. Han perdido su infancia. Forma parte de este conjunto inmenso del drama español. Y solamente participaremos en aquello que dignifique esta memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Terminamos ahora aquí. Tenemos un descanso de media hora para un café. Con la conferencia de clausura de Sirine Badgi, Premio Nobel de la Paz y la presentación de las conclusiones del Congreso.